¿Qué es el más chico del equipo? Bueno, ¿y qué significa para vos compartir el equipo con Horacio, con Edu y con Guille como capitán? La verdad es que es muy lindo porque hace ya tiempo que están en el circuito que viven otras cosas, yo todavía no pude, todavía no llegué a esa instancia, pero la verdad me pone muy contento porque los dos son una gran persona y seguramente me agarraron la mano en las cosas que yo tenía que seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias y te vamos a pedir si podes mandar otro saludo para Beatenis. Dale, un saludo para Beatenis y para vos, Diego. Gracias, Che. Gracias. Suerte.